Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Es un disco que como su nombre lo indica para nosotros es Digamos que es lo más comercial o de lo más comercial que hemos hecho Después de un disco como fue el que hicimos con Masters at Work Y el que siguió, que fue homenaje a muchos músicos venezolanos Nos dimos cuenta como que teníamos que Que de alguna manera el público también nos estaba pidiendo Y que nosotros teníamos que volver un poco a eso que tú llamas raíces Gozadera Y fue cuando nos planteamos, bueno, por qué no Hacemos quizás unas canciones Un disco incluso un poco más corto Canciones que sean más comerciales Sin forzarnos, ¿no? Hacerlos porque igual son las mismas Hablamos de lo mismo que siempre hemos hablado Pero sí fue como, bueno, pensamos en hacer algo un poco más Más como eso que escucha la gente comercial El proceso de composición, muy parecido a como ha sido siempre Como te digo, no es nada forzado Sino más bien son o experiencias O cosas que queremos que nos pasen O cosas a las que queremos denunciar o hablar de alguna manera Estábamos viviendo en Nueva York en ese momento Entonces nos reuníamos de repente Yo tenía una idea, o el guitarrista, o el cantante Entonces de repente nos juntábamos O en plena gira Hacíamos una idea que yo tenía Entonces en la prueba de sonido Como hemos viajado mucho No tenemos mucho tiempo tampoco de composición Entonces se compone mucho en la gira Pero no hay tiempo de montar la canción Y de ensayarla Entonces se aprovechan las pruebas de sonido Para crear una idea Y luego cuando vamos al ensayo O sea, estamos todavía como buscándole la forma Pero hasta ahora pues estamos bien contentos El resultado de este disco Nos ha traído muchas alegrías Hasta un Grammy todo Hasta un Grammy que no esperábamos Además es bien cómico que Nos ganamos el Grammy Latino de Música Alternativa Con disco que nosotros creemos que es más comercial de nosotros Y por eso se llama así Con esto de las operaciones estéticas Que para nosotros es una locura Cuando es en exceso Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela Que es que llega la niña de 15 años Y de regalo de 15 años Le pide a su padre que le ponga unos senos más grandes Y el padre pues no tiene problema Primero porque socialmente pues es aceptado Y además el seguro médico lo costea Entonces se ha generado un fenómeno En el cual hay como una presión grupal, social De que tienes que tener un par de buenos senos Porque si no entonces no eres nadie Y al fin y al cabo la crítica viene más que todo Hacia el exceso de esa práctica Después de 19 años Casi 20 años juntos Pues bueno seguimos trabajando Y contentos con los resultados que hemos tenido Cada vez que nos montamos en la tarima Y el público baila o canta Ahorita bueno Sentimos la misma emoción Y nos hace que nos entreguemos Y es como yo digo que tocar en vivo Frente a un público cantando tus canciones Es la droga más cara que existe en el mercado Que solo pocos tienen acceso Y es como tú Si no San Maréger No en medio ¡Blue bien! ED cilantro Ayurveda Sabre 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 Sabre